Y actitud positiva, estamos iniciando una nueva semana, hoy es lunes 17 de julio, ya como si nada, le damos la bienvenida a Telediario, Dianita también aquí, buenos días, bienvenida. La segunda quincena ya prácticamente comenzamos del mes de julio, pero bien, tenemos mucha información, Luis, así que ya esperamos ya los reportes a través de las redes sociales, arroba Telediario, que ten nuestro perfil en Twitter, y también ya habilitando el servicio de WhatsApp 5691-7782, una jornada de bastantes robos, Luis. Así es, justamente de eso le vamos a preguntar en el WhatsApp, pero ¿qué le parece si iniciamos de esta manera? Recuerda usted que la semana pasada, mire, le compartimos imágenes sobre un robo que se daba dentro de un bus extraurbano. Bueno, mire, hoy tuvimos acceso a un nuevo video, pero este muestra el momento justo del robo a un vehículo, pero ahora en la zona 14. Sale a luz una nueva estructura de robo de carros en la zona 14 capitalina. Si no quiere ser víctima de un robo, busque un lugar más seguro para dejar su automóvil, y así evitaría un susto. Este video fue grabado desde un restaurante. Ve a este hombre, baja del carro blanco, identificando a su víctima, y comienza el robo. Varias veces se aleja para no levantar sospechas. Sin ningún tipo de complicaciones, abre el vehículo, desactiva la alarma, abre el capó, y como si no hubiera pasado nada, se lleva lo que hay dentro. Una computadora y el radio ya no fueron encontrados por sus dueños. Esta banda opera en varios puntos de la ciudad. Autoridades ya están tras la pista de estos robacarros. Y eso a plena luz del día, sabiendo que la tecnología ahora permite justamente eso, estar grabado con un número de placa, con identificación, porque escuchábamos en el video como la señora que estaba grabando, estaba llamando a la policía, y estaba dando la descripción de las dos personas que estaban robando en ese momento. ¿Cómo es posible que se animen? Cachados infraganti, pero nosotros queremos saber si usted ha sido víctima de un robo, ya sea caminando, porque también a los peatones principalmente no se escapan de esta situación. Y si usted ha sido también asaltado cuando va en marcha su vehículo, 5691-7782, disponible ya en nuestro WhatsApp. ¿Ha sido víctima de un robo? Cuéntenos, profesor, esa mala experiencia, Luis. Esa muy mala experiencia. Pero vea usted, tal parece que en el lugar opera una banda de robacarros. Mi compañera Rosemary Ávila dio seguimiento al tema y se encuentra justamente ahí, en la zona 14, con nuevos detalles. Rosemary, buenas tardes. ¿Qué me cuentas? Gracias, Luis. Buenas tardes. La 12 calle y décima avenida de la zona 14 es uno de los lugares más frecuentados por delincuentes que buscan robar vehículos que están estacionados por mucho tiempo en este lugar. En el video que fue viralizado, se puede observar cómo un hombre estaciona un vehículo en esta área, baja y trata de hurtar otro que se encuentra estacionado específicamente en esta área. Pues, en lo que logramos observar, pues, pese a que se activa la alarma, pues, esta persona no se detiene y logra desactivarla en menos de un minuto. Es importante mencionar que este video fue grabado desde uno de los lugares que se encuentra, pues, a cercanías de esta calle, específicamente desde un centro comercial, desde una de las ventanas de un restaurante. Pues, las personas ya conocen a estos integrantes de esta banda que se dedica al robo de vehículos. Ellos indican que ya es frecuente este flagelo en esta área. Sin embargo, pues, por lo mismo, ellos tienen temor de brindar declaraciones. Sin embargo, lo que ellos nos han dado a conocer es que, pese a que este lugar cuenta con cámaras de seguridad, con dos cámaras de seguridad, que pese a las denuncias, no enfocan esta área, sino que otra, la siguiente calle y, pues, el área de un residencial, pues, no se han tomado las acciones necesarias por parte de las autoridades ni de la Policía Nacional Civil, pese a las denuncias que son, pues, semanalmente se registra el robo de vehículos en esta área. Ellos ya conocen a las personas e indican que es una banda integrada por cinco hombres, la que regularmente, pues, se hace presente a este lugar para realizar el robo de vehículos. Sin embargo, ellos temen llevar acciones al momento en que se lleva a cabo, pues, este tipo de acciones delictivas debido a que estas personas se encuentran fuertemente armadas. Y, pues, como se podía observar en este video, la persona que desactiva la alarma y que trata de robar este vehículo es de complexión gruesa y, posteriormente, se baja una persona, pues, a darle algún tipo de, pues, ayuda y de vigilancia en esta área para observar que no se acerquen las autoridades, ya que ellos ya se habían dado cuenta que estaban siendo grabados y observados por los vecinos de distintos condominios que se encuentran en este lugar. Así que esta es la información que tenemos hasta el momento. Regreso al set principal. Buenas tardes. Bueno, pues, ahí lo tiene usted. Estamos dando seguimiento a este robo que se está dando allá en la zona 14. Un video de por medio que pone en evidencia todo lo que ocurre. Y este es el segundo video que también se comparte porque ya hablábamos que la semana anterior justamente difundimos ese donde se capta a los jóvenes delincuentes que entraron a robar a un bus extraurbano. Así es. Pero no nos quedamos ahí. Fíjese que dos delincuentes que se desplazan en una motocicleta fueron captados en el momento que asaltan a una persona que habla a través de su celular en la 14 calle de la zona 10. Pero mire qué fue lo que pasó aquí. Aquí los delincuentes se detienen en ese sector y prácticamente seleccionan a su víctima. El maleante, pues, intercepta a su víctima y luego, como lo ve, da un forcejeo. Ahora, espera. La selecciona y forcejea. Toman ellos su tiempo, eligen a quién se acerca. Ahí está. Y justamente hay un forcejeo con una mujer. Lo está esperando la motocicleta y arranca. Así es. Organizado. Es que es terrible. Como para eso sí se pueden organizar. Y cómo ahora quedó grabado. Ojalá también se logre entender la identificación de estas personas. Veámoslo de nuevo, Luis. Justamente esta pareja pareciera estar, pues, pasando el momento en la calle. No parecen sospechosos de una persona que está caminando en la acera. Esta persona, pues, sigue caminando. Y ahí es justamente cuando aprovecha y forcejea con ella. Es una mujer. Y rápidamente le roba probablemente el celular. Lo espera la conductora de la motocicleta, que se presume que es mujer. Aunque no se logra identificar bien. Y huyen del lugar. Es así como también este video, estas imágenes, pues, fueron captadas. Un robo que se da en zona 10. Y que prácticamente deja en evidencia que ahora hay nuevas formas para robar. Tenga mucho cuidado cuando uno dice, ay, no, la persona, pues, me da mala espina o me da sospecha. Al contrario, esta pareja se ve que está pasando el rato sin ningún inconveniente, sin imaginar que se trataba de una pareja de delincuentes. Mire qué tremendo. Realmente es tremendo. Y lo peor es que uno, cuando dice, un área donde roban, uno piensa es un lugar desalojado, despoblado, e incluso oscuro, se imagina uno. O uno califica mal al ver la característica de ropa que llevan las personas. Pero aquí no parecía nada sospechoso. Así es. Ahí lo tiene usted, entonces, en video. Yo plasmado cuál es la forma de operar de estas personas. Pues, ahí está. Se lo repetimos a usted para que lo vea. La víctima intentó empujar al ladrón. Este inmediatamente le robó su celular y ya lo estaba esperando su cómplice en la motocicleta. 12 horas con 11 minutos y recuerde que hay más información. Vea lo que va a ocurrir en este momento. Más adelante le damos los detalles de este robo que se da en Zona 12. Esto sobre la calzada Tanás-Setsul. Más adelante le damos los detalles en esta jornada de diversos robos acá en Ciudad Capital. Bueno, y tenemos otro video impactante de esos que uno dice, estas son las cosas que no debieran aparecer. ¿Es un buen ejemplo o es un mal ejemplo? Lo que queremos que usted vea es este video. Los padres en total estado de ebriedad con sus hijos. ¿Qué ejemplo es este, Dianita? Bueno, y es justamente lo que se logra también captar por ese periodismo ciudadano que decimos, Luis, que nos están trasladando la información. Y esto es la parada de buses de Villa Canales. Están esperando el autobús y están, perdón, están completamente en estado de ebriedad. Ahí está la estación, Luis. Mira, y ahí está el niño. En su inocencia no se da cuenta qué es lo que está ocurriendo con sus dos padres. Que uno podría decir, bueno, uno de ellos está en estado de ebriedad y el otro va ayudándolo. No, aquí son los dos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, con los valores de la familia? Usted lo tiene plasmado y documentado justamente en este video. Y sin medir los riesgos, Luis, porque el niño queda completamente vulnerable a otro tipo de situaciones como un robo, incluso que pueda ser atropellado en la vía pública. Vea, estos padres irresponsables completamente en estado de ebriedad. Así fueron captados en esta estación de buses ubicada en la zona 13, Luis. Es increíble. Vea usted el nivel de alcoholismo que tiene esta madre irresponsable junto a su pareja llevando a un niño. Es increíble. 12 horas con 13 minutos. Quédese con nosotros. Volvemos en breve. Esto es Tele Diario. Bueno, pero ya tenemos respuestas en nuestro WhatsApp con relación a lo que está viendo usted en este noticiero. Primero, la delincuencia que se da. Que ahora veíamos esa escena chusca, brusca, terrible. Tenemos ya respuestas de nuestros amigos a través del WhatsApp. Sí, y nos comparten este mensaje que dice, les comento que el día sábado a mi hermano le robaron las maletas, tarjetas de crédito, chequeras, pasaporte. Él estaba en un hospital de la zona 14 mientras operaban a sus dos hijos. Estos maleantes le robaron todo. La pregunta es, ¿usted ha sido víctima de un robo? Compártanos su experiencia a través del 56-91-77-82. Bueno, y realmente tenemos una gran cantidad de cosas que están llegando justamente en la pregunta que les hacíamos. Usted ha sido víctima de un asalto. Cuéntenos su experiencia. Dice, buenas tardes. Ya fui víctima de robo frente al hospital San Juan de Dios por la avenida Elena, frente a la entrada de la emergencia. Dejé parqueado mi vehículo, me imagino. Y está diciendo que además no hay un lugar en específico donde roben, sino que puede ser en cualquier lugar. Tenemos más comentarios. ¿Ha sido usted víctima de un robo? Esto es lo que nos comparten las personas. Dice, una vez ahí por la séptima avenida, en 11 calle de la zona 1, estaba sentada en una banqueta y de repente llegan dos tipos y se me quedan viendo frente a mí. Y había un carro parqueado. No dudaron y rompieron el vidrio del carro, abrieron y empezaron a saquear todo. Estando ahí pasó la policía y luego yo me fui y me acerqué a la patulla y les dije, ellos no hicieron nada. Es increíble. Bueno, ahora tenemos otro que dice, les comento que el día sábado a mi hermano le robaron las maletas. Chiqueras, pasaporte. Él está en un hospital de la zona 14 mientras superaban a sus dos hijos. Estos maleantes le robaron todo esto, ya lo leímos anteriormente, pero es parte de la gran cantidad de WhatsApp que están llegando. Contestando la pregunta que les hacíamos, ¿ha sido víctima usted de robo? 12 horas. Y miren, también en la zona 12 ocurrió un hecho delictivo. Aquí una mujer de 40 años resultó herida con arma de fuego. Un asalto que quedó frustrada. Nos hemos trasladado hasta la zona 12 sobre la calzada Atanasio-Tzul, en donde a las 8 de la mañana se produjo un ataque armado. Un vehículo tipo sedán con placas 878 DCS venía un joven de 19 años con su mamá de 40 años, quienes venían de dejar a su hermana en el trabajo, esto en la zona 4 capitalina. Y a la altura del semáforo que se encuentra precisamente aquí atrás, dos hombres a bordo de una motocicleta, pues con la intención de asaltarlos, le tocaron el vidrio para que le entregara el celular, ya que la señora, la mamá de este joven, venía hablando por teléfono. Debido a que ellos se tardaron en darle el teléfono, pues estos accionaron su arma y el impacto fue en la señora, quien recibió un impacto de bala en el abdomen. Ella ha sido trasladada hacia el hospital Roosevelt y vamos a hablar precisamente con bomberos municipales quienes han atendido a esta emergencia. Los bomberos municipales nos dijeron la elección que usted ya indicó anteriormente, de inmediato se le brinda a la asistencia prehospitalaria a la señora María Ramírez Hueso, misma que presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el abdomen. De inmediato fue trasladada hacia el hospital Roosevelt. Afortunadamente en el lugar quedó Boris Cruz Ramírez Ileso, él era el piloto del vehículo que vemos aquí. Oficial, pudimos observar que también lo estaban atendiendo a él, ya que tenía pedazos de vidrio en el cuello y en el brazo. Exactamente, ya que como él iba de piloto de este auto, al momento de entrar el proyectil de arma de fuego a través del vidrio, pues las esquirlas le dañaron, pero afortunadamente solamente son superficiales las terrientes. Muchísimas gracias, oficial. Bueno, compañeros, esperamos que esta señora pueda mejorarse siempre. Bueno, y ahora déjeme comentarle esto. Un joven de entre 16 y 17 años fue localizado sin vida en un barranco ubicado en la zona 8 de Misco. Los socorristas indicaron que fue lapidado. Bomberos municipales fuimos alertados al número 123, ya que personas habían reportado una persona ya sin vida, aparentemente en el camino de terracería, que conduce a la aldea del Campanario, zona 8 de Misco, esto en Ciudad de San Cristóbal. A la llegada de los técnicos en urgencias médicas, determinaron que esta persona presentaba trauma de cráneo y por dicha razón ya no contaba con signos vitales. Usted era familiar del joven, su mamá. Él estaba desaparecido. Sí, desde ahí era la nueve de la noche. Si él tenía algún problema con alguien, pues más que todo con mi cuñado y con los amigos que andaba con él. Esta ha sido una jornada, Luis, de robos descalados a plena luz del día y muchos de estos fueron captados por cámaras de seguridad y enviados también de forma exclusiva para Telediario. Pero, ¿qué te parece si leemos los comentarios que lanzamos para la interacción en WhatsApp? ¿Ha sido usted víctima de robo? Es importante para nosotros enterarnos qué es lo que usted opina con relación a esto. Y dice, fui víctima de robo en el bus de Chiquimulía cuando me dirigí a la ciudad capital. Una banda opera en Escuintla. El chofer y ayudante se bajan y luego proceden a asaltarlo. Le sucedió a mi prima, a mi suegra y a una amiga en distintas ocasiones y resulta que el chofer y ayudante no le roban nada. Lo hacen siempre cuando uno viaja de madrugada en la parada de Escuintla de Terminal. Así que, ojo, autoridades, tomen nota, nos están diciendo exactamente dónde es y es en la parada de Escuintla de la Terminal. Tenemos más comentarios. Hola, buena tarde, bendiciones para ustedes. Yo sí, hace un año, estaba esperando el bus. Llega una señora y me pregunta una dirección y luego cuando siento, me dice un hombre, si gritas, te mato, dame todo lo que tiene, doctor, lo que tienes, ya estaba detrás de mí. Es así como se han organizado, como veíamos también, que operan en parejas. Hay diferentes formas de hacerlo. Hay otro que dice, buenas tardes, yo fui víctima de un robo el mes pasado frente al centro de salud de la zona 11 Capitalina. Justamente esta interacción que tenemos es para poner en sobreaviso a las autoridades por relación a los lugares donde ocurre esto. Por eso es que es importante que usted interactúe con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Otro comentario. Hay otro que dice, sí. Yo fui víctima de un robo en un restaurante en la zona 10. Cuidado en los restaurantes, no dejen sus bolsas en el respaldo de la silla. Sí, porque está en un lugar controlado, no se confía y no deje la cartera por ahí. Supuestamente controlado. Y es que veíamos al día, hemos visto distintos videos con relación a eso, la forma en que las personas operan, hacen como que pasan detrás de las sillas que ya son ocupadas en algún momento que usted no se da cuenta y se lo llevan. Y tenemos otro que dice, buenas tardes, a mí me asaltaron la semana pasada dejando a mis hijos en el colegio en la avenida Elena, en la zona 3. Las personas que vieron el hecho le tomaron la placa a la moto y ahí está, 112 BCD color negra. Mil gracias. Es de esta forma que Telediario le sirve a usted y a todos los robos de los que usted ha sido víctima. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Más adelante le vamos a contar por qué manifestaron los vecinos allá en Los Álamos, en San Miguel Petapa. Se lo contamos más adelante. Somos Telediario. Se ha registrado una protesta allá en Villanueva y esta vez fueron los bicitaxistas que se organizaron para manifestar y bloquearon sobre el kilómetro 19 esto en ruta al Pacífico. Allí se encuentra nuestro compañero Julio Hernández en Santa Isabel 2. Vamos contigo, Julio. ¿Cuáles son las novedades? ¿Ya se ha movilizado y se ha controlado la situación? Así es. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. En efecto, se hablaba de una protesta que se estaría realizando específicamente en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico en la entrada a la colonia Santa Isabel 2, el lugar donde nos encontramos. Pero nos indican los bicitaxistas que eran los que realizaban esta protesta que fue una reunión que tuvieron para poder analizar temas respecto a un reordenamiento que se quiere realizar a los que trabajan de esta forma acá en esta colonia de Santa Isabel 2 en Villanueva. y pues que no en ningún momento pues realizaron algún bloqueo o alguna manifestación alterando el orden en este lugar. Ellos pues ya en este momento como ustedes han podido observar en las imágenes que estamos haciendo desde esta pasarela para que se pueda observar que el paso vehicular está completamente libre. Ellos ya están trabajando normalmente en estos instantes como lo hacen todos los días llevando a pasajeros al centro de la colonia y a otros puntos cercanos de acá. Recordemos que los buses pues llegan hasta este punto. Acá las personas se bajan y para poder ingresar a la colonia pues muchos de ellos obtienen este servicio pagándole a los bicitaxistas que están acá en este lugar. Platicamos con ellos pero nos informaron que no querían referirse al tema porque no era una protesta que hubieran organizado con anticipación sino más bien era una reunión que ellos querían estaban teniendo para poder tratar temas del reordenamiento que posiblemente se estaría realizando por parte de la municipalidad de Villanueva en los próximos días algo que todavía pues ellos están platicando. Se descarta entonces que a esta hora del mediodía pues existe alguna protesta en la colonia Santa Isabel 2 de Villanueva en las afueras tanto en la carretera principal como en los alrededores ya que todos los bicitaxistas a esta hora pues continúan con sus labores normales. Son las imágenes que ustedes han podido observar y es la información que tenemos actualizada hasta esta hora. Ellos pues están coordinando indicaban ellos para poder de esta manera poder llegar a un diálogo con las autoridades de la municipalidad de Villanueva si existiese en los próximos días algún tipo de reordenamiento para estos trabajadores para este gremio de bicitaxis que trabajan que operan acá específicamente en Villanueva. Estas son las imágenes entonces que tenemos y la información compañeros a esta hora vamos a retornar hasta los estudios centrales. muy buenas tardes. 12 horas con 32 minutos y continuamos con más. Mire, vecinos de Álamos en San Miguel Petapa bloquearon la salida a la ciudad para exigir seguridad y también la reparación de carreteras. Varios sectores aledaños fueron afectados por la fuerte carga vehicular. Porque ya estamos cansados. Hemos solicitado al señor alcalde una, dos, tres, cuatro mil veces que venga y nos apoye. Lo que es el asfalto, la seguridad y el alumbrado. No había amanecido y vecinos de la colonia Álamos en el municipio de San Miguel Petapa ya estaban listos para bloquear los accesos de dicha colonia. Sus demandas eran claras. La seguridad en el lugar, bacheo de calles y alumbrado público. Nuestra colonia es sana, pero lamentablemente de afuera vienen a asesinarnos, a robarnos, y a violarnos. Según versiones de vecinos, son víctimas de constantes asaltos, pese que ya lo han denunciado, autoridades ediles y de gobernación no han accionado. Nos vienen a robar, nos vienen a asesinar a un joven. Aquí toda la gente que estamos somos gente trabajadora. No queremos nosotros llegar a cosas graves. Por varias horas el tránsito en el lugar quedó totalmente detenido. Tras entablar el diálogo con la Policía Nacional Civil, despejaron la vía. Ahora vea usted esto, un vehículo destruido y una mujer fallecida es el resultado de un accidente de tránsito en el kilómetro 43 de la autopista Palines-Quintla, carretera CA9 hacia el sur. Según medios locales, la fallecida era la conductora del vehículo, una mujer de aproximadamente 30 años cuya identidad se desconoce. En las fotografías que fueron compartidas en redes sociales se puede observar como la parte delantera del pico rojo quedó completamente aplastada. Las causas del percance aún no se han establecido. Las causas del percance 12 horas con 35 minutos y el exgobernador de Veracruz en México Javier Duarte acusado de corrupción fue capturado en nuestro país ya que pesaba una orden de aprehensión internacional en su contra. ¿Pero quién era Javier Duarte? Bueno, en la siguiente nota le damos más detalles. Javier Duarte de Ochoa es abogado y político mexicano. Fue diputado federal y en diciembre del 2010 llegó a la gobernación de Veracruz, México. Su gestión la finaliza en octubre del 2016 bajo sombras de corrupción. Es en abril de este año cuando fue capturado en Panajachel, Zololá. Duarte era uno de los más buscados del territorio mexicano. Los delitos por los que se le acusa son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras su captura en Zololá un juez le hizo saber el motivo de su detención y fue trasladado a la ciudad recluyéndolo en el cuartel militar Matamoros. Han transcurrido tres meses desde su aprehensión. La solicitud de extradición llegó luego de la visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Desde principios del mes de julio Duarte aceptó ser llevado a su país para enfrentar la justicia y así conocer el futuro legal de este político implicado en casos de corrupción. Así es y luego de tres meses de guardar prisión en nuestro país Javier Duarte fue extraditado. Julio Hernández nos tiene todos los detalles de este proceso que comenzó desde horas de la madrugada. El momento llegó teníamos que esperar el protocolo nada más en función de la seguridad del doctor Duarte donde va a estar esperado en el hangar de la PGR en Ciudad de México para que posteriormente lo trasladen ante las autoridades judiciales y se defina su situación jurídica de dónde quedará recluido si es en el reclusorio norte o en las autoridades mexicanas. Estábamos tratando la manera de hacer reflexión sobre los documentos que tuvimos oportunidad de revisar y de las acusaciones que se le plantearon directamente para que procediera a la extradición. Él está muy animado está muy convencido de que él va a poder solucionar su situación jurídica en México cuanto antes ya que los cargos como les decía ya los analizamos vamos a darle una consultoría técnica a él de Guatemala en México para que se enfrente a la justicia lo más pronto posible. Pero ya se había entregado a México ya no estaba bajo custodia de Guatemala ya estaba entregado a México no, ya estaba entregado no, no fue en Guatemala porque nosotros las autoridades guatemaltecas cumplieron su rol legal de entregarlo ya se habían leído las dos actas de recepción las autoridades mexicanas ya estaba custodiado el señor Tuarte por autoridades mexicanas y fue cuando ellos decidieron no exponerlo hablaba sobre por qué no se puede hacer la demostración o el momento en el que es trasladado por las autoridades mexicanas desde acá de la Fuerza Aérea hacia el avión que ustedes han podido observar en las imágenes ustedes escuchaban pues que ya a partir del momento en el que se firman las actas se leen las actas ya queda bajo la responsabilidad de las autoridades de México y son ellos quienes deciden ingresarlo de inmediato y no se permite la entrada a los medios de comunicación cuando se deja el ingreso a los medios de comunicación pues ya precisamente estaba en la parte interior de este avión Javier Duarte que ya en este momento estará siendo trasladado ustedes son autoridades mexicanas específicamente que ya se dirigen al avión donde se estará trasladando Javier Duarte hasta el país vecino mexicano con fuerte despliegue de seguridad y fue extraditado el ex gobernador de Veracruz pues les hicimos una pregunta al inicio del noticiero y es lo han asaltado como ha sido su experiencia y usted no lo puede compartir a través de nuestro whatsapp 5691-7782 y han llegado más respuestas pero se nos vamos a contar cuando regresamos al regresar leemos todos sus comentarios 5691-7782 ha sido usted víctima de robo con esto volvemos nos encanta saber que se informa con nosotros continuamos con más aquí en telediario les hicimos a usted una pregunta le ha pasado se lo han asaltado cuál ha sido su experiencia y usted nos lo ha compartido ya en whatsapp y vamos a darle lectura a algunos de ellos que nos han llegado de mi empezamos Luis dice hola yo fui víctima de un robo y cuando me dirigía a una entrevista de trabajo le quitaron todo y no me dieron el trabajo bueno hay otro que dice buenas tardes en día hermosa uno San Miguel Petapa andan asaltando en una moto y en un carro gris desde la ventana de mi casa vi como asaltaban a un hombre y ni el teléfono Luis y son estas justamente las denuncias que nos hacen llegar las personas más comentarios dice con mi mamá fuimos asaltados a salir del banco un auto negro nos seguía desde el centro comercial y nos interceptaron tres tipos bajaron armados y nos quitaron lo que llevábamos además se llevaron las llaves del carro se sigue ocurriendo pasa y usted lo está denunciando a través de telediario dice otro en la zona 2 por la iglesia de Dios calle Martí mi tío dejó su moto parqueada frente a la iglesia y los tipos se robaron la moto de ahí fue tan rápido mucho antes ya habían pasado como a vigilar lo siguieron pero lamentablemente no los alcanzaron uno más dice yo fui víctima de un asalto a mano armada eso de las 13 horas de la tarde como es posible que esas lacras anden por ahí solo molestando la vida de otros más así es como nos llegan los comentarios al 5691-7782 ha sido víctima de robo y tenemos hay uno más dice buena tarde buen provecho en el semáforo de la décima avenida zona 11 el cual da vía para la Roosevelt hacia la San Juan ahí siempre andan dos motos y los ocupantes asaltan aprovechando lo tardado que es para dar vía al semáforo autoridades ahí tienen ustedes los lugares donde están asaltando y un comentario más dice mi esposo fue víctima de robo le quebraron el vidrio y le sustrajeron su maleta con papelería importante esto le sucedió justamente en el comedor que cerraron camino para San Lucas donde los desalojaron por agredir a una señora de la tercera edad por darle de comer a un perro pues ahí precisamente cuando él llegó conmigo se dieron cuenta y decidieron seguir pues no podían hacer nada los ladrones supuestamente ya no estaban y ya no siguieron pues les metieron un cuchillo o una llanta para que no lo siguieran gracias a Dios cerraron ese comedor pues era una partida de ladrones bueno y además noticias en nuevo amanecer perón tres familias despertaron con la tristeza de haber perdido sus casas por el incendio del pasado este es el reporte ha quemado y los vinieron a besar y en primero empezó el chiste y los salimos y apagamos todo 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 el eléctrico afortunadamente ninguna vida se perdió en este incendio originado acá en el nuevo amanecer de Peronia únicamente este pobre gatito quien quedó calcinado por las llamas que se originaron en una de estas viviendas 10 años de trabajo quedaron calcinados en esta casa que pertenece a don José Juárez él es un mecánico de aviones tiene 70 años y ha perdido todo don José ¿cómo amanece usted en esta ocasión lamentando las pérdidas materiales? pues un poco cansado pero estamos caminando poco a poco y es que no es lo mismo cuando está cómoda su cama todo su huevita alza en otro lado es diferente pero gracias estamos vivos es lo más importante en este caso usted trabaja de mecánico de aviones ¿verdad? y tenía repuestos acá sí tenía repuestos en esta casa la venganza de don José fue donde se inició el fuego él asume él asume que esto fue por una venganza de una persona que le robó un aparato electrónico hace ocho días sí y yo creo que es una venganza que se tomó a pesar de que yo no fui a la comisaría para que lo metiera en presa don José ¿qué piensa hacer ahora para salir adelante? pues no olvidarme nunca que perdón de que Dios existe y que no me ha dejado una mano entonces para comenzar parece que el alcalde me dijo ayer que me dara unas láminas de algunas palabras entonces hacían un cuartito a él le dieron una casita por el momento para mientras se recupera pero como eso es espontáneo ya entonces tal vez si hay gente de buena voluntad que le ayuden con láminas para poder levantar el techo la mayoría de mis cosas perdí yo pero no pero yo estoy contenta porque realmente mi vida está bien ya que mi esposo no estaba solo gracias a Dios los vecinos nos ayudaron miramos a ver cómo vamos a hacer para poderlos techar porque anoche empezó a llover y era de más ahí dormimos anoche pero el agua siempre penetró porque como no hay parámetros en medio se hundió la lámina con el apoyo que han dado vecinos estas tres familias esperan salir adelante sin embargo don José Juárez ha quedado sin esperanza ya que solo se quedó con la mudada que llevaba puesta el día del incendio lamentable situación pero vea hay que rescatar algo las personas se quedaron sin nada pero su interés y su deseo y seguir adelante seguramente se los va a permitir es el momento de hacer una pausa quédese con nosotros somos telediar continuamos con más acá en telediario de manera voluntaria se presentó al juzgado de mayor riesgo el Juan Arturo Lleger Lener Morales bueno quien es indicado por el caso de construcción y corrupción el juzgado había emitido una orden de captura que no fue ejecutada el viernes por lo que este lunes Lleger Lener fue capturado los delitos que le enmarcan son asociación ilícita pero también obstaculización a la acción penal y es así como Juan Arturo Lleger Lener Morales se presentó y se entregó a la justicia pero déjeme contarle eso el fin de semana se conoció que la PNC tendrá una nueva imagen entre ellos un vehículo Corvette que llamó poderosamente la atención aunque algunos especialistas dudan de la funcionalidad de eso veamos mire el tema de la imagen es importante pero hay muchos otros aspectos que pueden calificarse como de urgentes como son por ejemplo que las instalaciones donde las fuerzas de seguridad realizan sus labores cuenten con los elementos mínimos para poder realizar bien su trabajo como por ejemplo la infraestructura el mobiliario la asignación de los turnos las condiciones salariales la extensión de la cobertura y la asignación de las fuerzas de seguridad de acuerdo a criterios más eficientes estos temas sin duda deberían ser una prioridad para el Ministerio de Gobernación y para la Policía Nacional Civil el hecho de que se intente proyectar una nueva imagen independientemente tomando en cuenta lo que usted menciona que deben haber prioridades esto como es licenciado cree usted que ya debe haber un cambio en la imagen de la PNC sin duda que la imagen como le decía es importante sobre todo si la misma tiende a infundir la seguridad y la confianza que la ciudadanía demanda de las fuerzas de seguridad pero aparte de la imagen la confianza en la policía se gana con los hechos concretos entonces en la medida que los ciudadanos confían en sus fuerzas de seguridad por los resultados que las mismas fuerzas de seguridad han proporcionado en temas de combate a la criminalidad investigación criminal la pronta atención cuando son requeridos al momento de la convención de un hecho delictivo pues eso también contribuye a la confianza de los ciudadanos aparte de la imagen lo que la ciudadanía demanda también son hechos concretos en el caso de inversión para este tema licenciado considera usted entonces que primero entonces debe salirse de las necesidades básicas antes de ponerse a invertir por ejemplo en nueva pintura nuevas unidades sin duda alguna el Guatemala en el momento cuando las fuerzas del crimen organizado parecen reacomodarse y redefinir estrategias requiere también esas mismas acciones de parte de las fuerzas de seguridad en ese sentido el criterio y la sugerencia es atender las prioridades desde el punto de vista técnico administrativo financiero y luego pensar en aspectos de imagen seguimos actualizando la información y esto es de último momento porque tiembla de nuevo Guatemala se registra hace unos momentos un sismo de magnitud 3.7 en la escala de Richter el epicentro se presenta a 91 kilómetros al sur del departamento de Escuintla repetimos 3.7 grados en la escala de Richter con epicentro a 91 kilómetros al sur de Escuintla por su parte la Conred ya está realizando los monitoreos en todo el país para determinar si este fue sensible también en otras partes del país y la Conred para verificar si se presentaron algún tipo de daños pero tiembla aproximadamente a las 12 horas con 31 minutos se presenta este nuevo sismo de 3.7 grados con epicentro en Escuintla está la información de último momento y ahora le cuento el riesgo latente de accidentes y las dificultades para movilizarse motivaron a varios transportistas a poner manos a la obra y rellenar baches en un tramo carretero que comunica de la Cintal al de Alshab hacia Retableu que se encuentra en pésimo estado integrantes de la asociación de taxistas y de microbuses que cubren la ruta del municipio de la Cintal al de Alshab y hacia Retaluleu decidieron organizarse y aportar mano de obra para poder iniciar con la reparación de la carretera que se encuentra en pésimo estado Demasiados accidentes incluso han habido hasta personas fallecidas entonces es lo que nosotros ya ya aún hasta aquí para que alguien se tenía que levantar pues sí así que lo empezó a hacer la asociación de transportistas de la Cintal ya para ir evitando todos estos percances Son alrededor de 10 kilómetros que están llenos de grandes agujeros autoridades locales y representantes de la zona vial 4 de Caminos lograron la donación de material que se está utilizando en el bacheo No podemos quedarnos de brazos cruzados el día de hoy pues en coordinación con Caminos con el apoyo de los taxistas microbuceros de acá de la Cintal y Chau pues decidimos ponernos de acuerdo y conseguir material y pues el día de hoy se está llevando a cabo el bacheo acá en tramos de la Cintal hasta llegar a Nuevo San Carlos Gran cantidad de accidentes de tránsito se registran a diario en ese tramo carretero además los vehículos se arruinan constantemente Los pobladores exigen a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para que puedan reparar el tramo ya que los trabajos de bacheo solo duran alrededor de tres meses Reportó desde Retaluleu Mario Tumí